Nosotros somos... ¡Mandiales Ambientales! Y vamos a conocerlos. Son estudiantes de la Escuela Japón, quienes con brazalete en mano promueven el cuidado del medio ambiente. Todo nació luego de un diagnóstico de salud pública realizado por estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional. Esta es una jornada que estamos realizando todos los estudiantes de enfermería de la Universidad de Panamá. Entonces nosotros realizamos cuatro, o creamos cuatro brigadas y dentro de esas brigadas también están lo que es los guardianes ambientales que involucran lo que es la salud en general, tanto física como ambiental. ¿Por qué los enfermeros se involucran con ambiente? ¿Tiene algo que ver también? Sí, eso tiene muchísimo que ver porque es del ambiente en lo que nosotros vivimos. Y entonces esa es una parte muy importante en lo que es la salud, porque es de ahí donde sacamos los alimentos, donde realizamos nuestras labores de las casas y todo eso. Entonces solamente no es el ambiente externo, sino el ambiente interno. Desde la encuesta que realizamos en esta escuela, del muestreo de 108 estudiantes, detectamos que 32 de ellos sufren de sobrepeso. También hemos encontrado mucho de lo que es estanques aquí en la escuela, lo cual es un problema de salud pública y eso es lo que hoy estamos representando en esta escuela, la salud pública. Nosotros nos enfocamos en la promoción de la salud y promoción de la salud tiene que ver con todo, de la parte ambiental, porque eso tiene que ver definitivamente con el tema del cambio climático, de ahí a raíz viene el tema del hambre, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso va a un efecto en cadena, así que nosotros tenemos que ver con la preservación del ambiente. Hemos trabajado bastante, incluso se va a dejar un huerto escolar que está en la parte de atrás de la escuela, y la verdad que los niños están tratándolo muy bien. Y tratan también el huerto, que mantienen una vigilancia constante, son parte de una brigada que cada vez toma más fuerza dentro de los colegios primarios. Bueno, diseñamos esta brigada especialmente para que los niños se involucren, para que ellos sientan que son unos guardianes y protectores del ambiente, a través del huerto, a través de la siembra de flores. Oye, Carlos, esto que tienes aquí, ¿qué es esto? Es la insignia de los guardianes ambientales. Insignia de guardián ambiental. ¿Para qué sirve? Para representar que nosotros sembramos y cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú sabes sembrar? Sí. ¿Qué sembraste? Tomate, culantro, ají, piña, papaya. ¿Culantro? Dice que lo usan en la cafetería. Sí, para cocinar en la jornada extendida, para nosotros. Bueno, estamos muy contentos por el trabajo realizado por los estudiantes de cuarto año de enfermería y también por la producción que han demostrado los estudiantes de la Escuela Japón. Y bueno, lo que logramos, lo que queremos aquí es que ellos se empoderen y logren ellos mismos hacerse responsables de su propia salud. Los enfermeros esperan que a través de estas ferias se promocione la salud desde el bienestar ambiental y se detecten los problemas antes de tener a una comunidad enferma. Delia Muñoz, Telemetro, reporta.